Bueno, pues vamos con el segundo evento del día, Crecida de Líneas Ley. Un evento que ya hemos tenido en varias ocasiones, si no recuerdo mal. Y que como ya sabéis, nos da un por dos, tres veces al día. Ya sea en mora o en libros. Casi mueres, ¿eh? No te vayas, no te vayas. A ver, ¿qué parte de no te vayas? No te vayas, no te vayas. Pero, pero, ¿puedes parar de irte? Y a ver, Kazuha, no te pongas a nadar. Venga, hombre. ¿Puede? ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pues después de este combate Que se ha alargado un poquito más de la cuenta Todo porque se me han juntado no sé cuántos El grupito de aquí con los de la flor Y no sé si se ha apuntado alguien más Pero... ¡Ah! No me digas eso ¿Qué era con la resina original? No me acordaba, no me acordaba de eso Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Bueno, pues No voy a gastar porque no me sirve de nada Porque es solo con la resina original Tenerlo en cuenta Aunque es verdad que en su día comprobamos Que daba lo mismo Utilizar el x2 que te da con la resina original Que el x2 que obtienes siempre con la resina concentrada Te da lo mismo Muy bien Yo ya he dicho que hoy era día de fails, ¿vale? Yo ya lo he dicho Yo, el que avisa, no es traidor Y ya lo he dicho Gracias.